Para empezar a cantar Encomiendo al santo niño Voy a cantarles a usted El corrido de Frendillo Desde lejos se divisa De ese rico mineral Reguen al santo niño Que no sea cabecer real Apretando las columnas Me pasaba yo las horas Mientras que mis compañeros Callan las perforadoras Muchachos del 340 Ya no tumben de petaje Ahora tumben pura carga Que no falte el malacate Viva la cooperativa Donde siempre va el minero A sacar sus buenos bales A cambiarlos por dinero Catedral de tantas tardes Voy a revolucionar En mi siempre estás presente Como el club La Casa Verde Voy al tiro de Belen Y salud a San Francisco Al gran teatro Echeverría Y al jardín del obelisco Adiós Adiós ex hacienda grande Con sumisidos jardines Plateritos mi pueblito Yo les pido Nunca olvide Ya con esta me despido Junto a un árbol de membrillo Ya les cante a mis amigos El corrido de Fresnillo Nos vemos en el próximo pasado Que ya les cante a mis amigos Y les canta a mis amigos Gracias por ver el video.